¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas al último programa del año de San Lorenzo TV. Así te la digo. Sí, señoras y señores, llegamos al último programa de nuestra emisión del año de San Lorenzo TV. Vamos a estar recorriendo lo que dejó el partido, la victoria ante Newers el domingo en el Pedro Videgay con gente alentando. Una fiesta hermosa la que se vivió el domingo por la tarde en nuestra cancha. También vamos a estar sorteando esto, la pelota de Sebastián Torrico que te la prometí en el programa pasado. Hoy, siendo el último programa, la vamos a estar sorteando cuando finalice. Así que tenés unos minutitos más para seguir participando. Vamos a estar repasando lo que dejó la voz del hincha luego de este triunfo del domingo. Las obras en Ciudad Deportiva porque se viene la temporada de verano y tenés que disfrutar de las instalaciones del club. Obviamente, vamos a estar justamente recorriendo de qué podés disfrutar, cómo lo podés hacer y de qué manera podés anotarte para pasar el día un domingo, un sábado o también en la semana. Y quien tiene la suerte de ir en la semana a la Ciudad Deportiva lo puede hacer en familia, con sus amigos o solos o solas como a ustedes les guste. Bueno, pero, ¿qué les parece si ya comenzamos con el último programa del año? Ah, sí, con la pelota de Sebastián Torrico. Hola, soy Sebastián Torrico. Querés ganarte esta pelota firmada, mirá el programa San Lorenzo TV y enterate cómo podés participar. ¿Cómo te dice, Santo Rico? Seguí las condiciones, ¿cuáles son? Muy simple, tenés que seguir a San Lorenzo TV en la cuenta de Instagram, arroba San Lorenzo TV. Tenés que anotar, arrobar, mejor dicho, a una amiga, a un amigo, a un familiar con el que te gustaría compartir la pelota. Y además, me tenés que seguir a mí en mi cuenta de Instagram, flores, con S, guión bajo, Aldi, con Y. Y cuanto más, obviamente, etiquetas, más chance de ganarte la pelota tenés, que la vamos a estar sorteando al final del programa. Pero como hoy es el último programa de San Lorenzo TV, obviamente no estoy sola, no tengo invitados especiales, pero sí, sí tengo un invitado, no en el sentido de que vos me decís, bueno, por ahí, no sé, un jugador, un famoso. No es jugador, no es famoso, en cierto punto es famoso a la hora de bailar y estoy hablando de mi cronista favorito, el chino de Apurro. Chino, ¿vos sos famoso? ¿Cómo estás, Aldana? Pero famoso seguro que no. Pero, escúchame, yo te vi bailando en mi ropa. Soy invitado, no invitado, digamos. Claro, pero vos ya sos nuestro. Claro, soy parte del Estado. Yo te guste. ¿Y cómo voy a faltar al último baile, al último programa? El de Last Dance de 2021. Hablando de Last Dance, chino. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Te vi bailando milonga ahí en el Roberto Pando. Estoy aprendiendo. Murga también por las calles. ¿Cómo fue eso? Muy lindo, la verdad que, bueno, estamos experimentando momentos nuevos, ¿no? San Lorenzo te lleva, porque no todo es fútbol en la vida, ¿sí? No todo es fútbol, no todo es la pelotita que vamos a sortear de Torrico, sino que también hay que empezar a recorrer, a mostrarle, mejor dicho, a la gente todo lo que es San Lorenzo, que es un mundo aparte, ¿no? Porque es social, es deportivo, es atlético. Por eso, semana a semana tratamos este año de llevarle a la gente alguna otra cosa para que conozca, porque hay muchos, por ejemplo, que querían ir a bailar tango y no sabía que en Boedo hacían este tipo de eventos, así que les fuimos mostrando a poquito durante la temporada todo lo que tenemos. Ahora lo que vos haces, lo que remarcás, voy a hacer un comentario de que me pasó el otro día cuando estaba trabajando, bueno, en el noticiero que trabajo yo en la calle, me crucé con un hincha de San Lorenzo y lo que me comentaba es algo similar a lo que vos estás diciendo. Bueno, él me decía, San Lorenzo, aunque va a ser muy loco lo que voy a decir, San Lorenzo hoy en día está muy bien, y él me dice, no te hablo de lo futbolístico ni tampoco de la parte económica, te hablo que a nivel deportes en general, me dice, se está viviendo algo que hace mucho tiempo que no se ve. Y me hacía hincapié de estas, de las disciplinas, ¿no? De cómo ser, por ejemplo, lo que es el fuxal, el fuxal femenino que se consagró campeón en el día domingo, también las santitas que salieron campeonas, después tenemos el bole. Y jugaron la final, otra final más el fin de semana. Claro, tenemos, o sea, en lo que son los deportes federados, realmente San Lorenzo es uno de los clubes con más competencias ganadas, y esto también hay que destacarlo, destacarlo más allá de que obviamente, a ver, el fútbol masculino es la razón principal del club, en la cual le da. La pelotita manda, ¿sí? Niña general, porque obviamente lo que mueve todo es el fútbol, pero está buenísimo, por eso nos agradecen todo el tiempo este tipo de notas, la difusión, mismo los chicos de fútbol en su momento, cuando fuimos muy agradecidos, porque el momento está malo en lo futbolístico, que a veces pasa esto de largo, y bueno, justamente nosotros somos San Lorenzo TV, mostramos todo, no solo el fútbol, y de eso trató el año, ¿no? Somos el sentir del hincha, como siempre digo, San Lorenzo TV, sos vos. Y hablando de eso, el domingo estuviste en la cancha, Temi. Así es. Yo entré a la cancha y lo vi al chino de traje, vestido, hablando con la gente. Con el calor que hacía, ¿no? Y el chino de traje, como un señorito todo pintón ahí, parado, dialogando con la gente. La verdad que, a ver, vamos a hablar un poco de lo que fue el partido, de lo que dejó esta victoria. O sea, si bien ni un terminó con dos hombres menos, se necesitaba ganar, se necesitaba sumar puntos, es algo que San Lorenzo necesitaba ya hace mucho tiempo, estamos finalizando, finalizó, mejor dicho, el torneo, no vamos a hablar de las posiciones en las que terminó, ni los puntos que sacó, porque ya todos sabemos el pésimo campeonato que nos tocó transitar. Fue malo, fue malo. Fue malo, pero también... Pero bueno, cosas positivas del partido, lo más importante, por supuesto, y por hoy es el resultado, volvemos a decir lo mismo, el fútbol manda y hoy, más allá del rendimiento en la cancha del equipo, lo importante es que San Lorenzo ganó, hizo tres goles, que no es poca cosa. Con penal de Ortigosa. El penal de Ortigosa. Y el nueve, que hizo dos goles, Di Santo, que también es importante para él, porque hay jugadores... A ver, mientras vemos el gol de Ortigosa... Se pesaba la camiseta. Claro, fue una tarde muy especial, muy especial por todo lo que ha pasado, inclusive si después vemos las imágenes, las entrevistas, nos vamos a dar cuenta que fue algo en cuanto lo emotivo y lo emocional, muy importante para todos, para todos, y había que cerrar así ganando para poder, sí, después descansar y arrancar el año de otra manera. Y además, lo que noté también, más allá de lo que dejó el partido, de esto, de la remontada, San Lorenzo comenzó ganando, después se lo empataron. Yo me acuerdo que en el segundo tiempo le dije a un colega que estaba al lado mío, le digo, acordate que terminamos tres a dos, y me mira y me dice, Aldana, le digo, vos acordate que no te voy a fallar, y así fue, ganamos tres a dos. Claro, porque a ver... Recordemos que también fue muchos ex San Lorenzo viendo vueltas, y bien llegamos al estadio, me encontré con Nicolás Blandi, también estaba Adán Barreiro, Alvarado, Pichi Mercer, que fue con Romina, también estuvo Vicentico, si bien no es jugador, pero es hinchada de San Lorenzo, pero hubo mucha gente que quiere a San Lorenzo más allá de los hinchas, también ex jugadores que estuvieron presentes el día domingo, pero usted, señor Capurro, estuvo dialogando con la gente. Vamos a repasar lo que dejó la voz del hincha. Dale, lo vemos. ¿Lo vemos? En breve, en una semana, vamos a estar brindando por la fiesta, pedimos algún deseo, ¿qué podemos pedir? ¿Vamos a pedir algo por San Lorenzo? En el por San Lorenzo siempre. Bueno, yo creo que estando todos unidos, sacamos al club adelante, ¿no? Es el deseo más grande que tengo. Me gustó. Tranquilidad y estabilidad, sobre todo para la institución en general, porque eso va a hacer de que tanto la gente de abajo como la primera división pueda salir adelante. Bueno, a partir de lo que viene, empecemos de otra manera, ¿no? Porque este año fue muy malo. Quiero que esto cambie de alguna manera, para bien, fundamentalmente. Por San Lorenzo, regularidad y compromiso de todas las partes, de los jugadores y los dirigentes. Lo mejor para San Lorenzo siempre lo vamos a pedir. La voz hincha, tenemos pasión. Que de una vez por todas nos unamos y que tengamos paciencia. Que el club se pueda salir de rearmar de sus cenizas. Estamos en el fondo y realmente este club no se merece lo que está pasando y los hinchas tampoco. Y yo quisiera que vuelva a que venga Gorocito. Eso es lo que quiero. Gorocito y un buen equipo. ¿Algo por San Lorenzo? Ah, qué lindo. El campeonato, el campeonato. Tranquilo. Sí, ¿no? Y qué menos que eso, no. El campeonato, no. Que San Lorenzo vuelva a ser el San Lorenzo, a recuperar su nombre en la historia del fútbol argentino. Lo mejor está por venir para San Lorenzo el más grande año que viene. En breve, en dos semanas, tenemos que levantar la copita, ¿no? Para brindar, pedir un deseo. ¿Qué podemos pedir? Que mejor es San Lorenzo. Chao, chicos. Que mejor es San Lorenzo. Chao, chicos. Te dijo, me quedo con las palabras que te dijeron. Uno pidió el campeonato, ¿no? Uno pidió el campeonato. Alto, muy bien. Si vamos a pedir, pedimos bien. Tranquilidad, estabilidad y unión. Son tres palabras fuertes que se necesitan justamente de cara a lo que viene en el 2022. ¿Vos, Chilo, qué pedirías? Sí, una mejora. No el campeonato, como dijo ahí el hombre, pero... Bueno, sí, ¿por qué no? De verdad, de verdad. Vamos a decir, si es un deseo y hay que pedir fuerte, podemos pedir un campeonato. Un campeonato, bien. Un campeonato, sí. No importa la F4, una Copa Argentina, lo que juguemos. Está muy bien. Yo, la verdad que, obviamente, que vamos a pedir siempre lo mejor para el club, que podamos salir adelante. Pero bueno, no lo vamos a adelantar porque hoy es el último programa, tenemos varias cosas. Lo cierto es que San Lorenzo finalizó el campeonato, ya terminó. Vamos a pensar en lo que se viene. Hay mucho para trabajar, hay jugadores que quizás dejen de ser parte del club, no sabemos si vamos a poder reincorporar el año que viene. Tampoco sabemos quién va a venir como técnico. Yo hablé con Diego Monarris cuando finalizó la conferencia, perdón, del partido, en plena conferencia de prensa. Y le pregunté a Diego, ¿qué le diría al próximo técnico que venga? Y él, una de las cosas que me dijo, que este club es hermoso y espacional, que digamos que no es para dirigir para cualquiera, pero una vez que le agarrás la mano, te encanta el hecho de estar en casa. Diego es de la casa, él mismo lo dijo. Yo por más que me ofrezcan seguir, no quiero seguir. Le va a ceder el lugar a la persona que venga y va a ponerse a disposición del nuevo técnico que todavía no tenemos nombre, ¿no, Chino? No hay nombre. Si bien hay reuniones, es real, ¿sí? Se habló con Crespo en su momento, con su bel día. Y ahora me sale a Becasece, ¿no? Con el cacique Medina. Bueno, ahora Becasece que también se le vence su contrato. Me parece que hay un tiempo ahora como para continuar con las reuniones y me parece que la base de todo va a ser el proyecto. Tener un proyecto, mismo Diego lo está diciendo, entre líneas, necesitas un tiempo. En San Lorenzo han venido clubes técnicos de mucha jerarquía y han venido principiantes como Soso o como en su momento, no sé, Almirón. Un técnico con muchos pergaminos, un hombre que lo quería la selección en su momento y no han funcionado. En el momento que vino Almirón, era un técnico que lo quería muchos clubes. Sí, era top, momento top. Boca era uno de ellos. Momento top, sí, sí. Y la selección nacional. Claro. Se hablaba de la selección. Entonces, esto es mucho más profundo. Veremos el proyecto que traen y el proyecto también que le puede dar San Lorenzo. Uno imagina con juveniles, con algún refuerzo. Pero bueno, hay un poquito más de tiempo. Entonces, hay que elegir bien, eso sí. No nos podemos volver a equivocar. Exactamente. Usted cuando fue, él se me va, me habla con la gente, se me va a bailar Murga, después se me va a bailar Melonga. Pero finalizó el encuentro y estuvo dialogando con ciertos jugadores, ¿no? Sí, sí. Recomiendo las notitas porque realmente se van a dar cuenta. Bueno, está Zapata, Herrera, que es el chico, Ezequiel Herrera que debutó. Estaba la familia del chico. Estaba la familia. Estaba muy emocionada. Luján, Gonzalo Luján. Recomiendo prestar atención y escucharlos porque tiene que ver un poco con lo que está pasando y cómo terminó San Lorenzo el torneo. ¿Lo vemos? Bueno, el momento de los pibes, ¿no? Por suerte, sí, la gente banca. Me parece que hay algunos jugadores que son maltratados injustamente. Son cosas que pasan en el fútbol y hay que estar todos juntos y seguirteando para adelante. Cuando decís jugadores maltratados, ¿los mayores, los más grandes? Los más grandes que por ahí reciben un chiflí o lo que sea, una puteada, que trabajan igual que todos y se rompen el lomo igual que todos los pibes. Bueno, el último partido del año, victoria, imagino, ¿de contento? Sí, muy contento, muy contento porque hoy cerramos el año con un triunfo que era lo que buscábamos. Un año de mucha dificultad al interno del equipo y futbolísticamente también. Entonces, bueno, al final cerramos bien el año con un triunfo. Gracias a Dios. Pero pudimos terminar el torneo con una victoria. Pero, bueno, tenemos que seguir mejorando todavía. Pensamos que no ibas a salir más cuando empezaste a jugar. ¿Te tocó rotar un poquito? ¿Eso lo tomamos como experiencia? Sí, obvio. Esto me va a servir para más adelante porque, bueno, son cosas que tengo que mejorar de no tener esos altos y bajos. Así que voy a tener que mantener una regularidad. ¿Qué dirá el abuelo? Iba a verte esperando. Cuando llegue a casa me va a matar. Viene duro, me parece. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo viviste vos el debut? No, contento. Estaba tranquilo porque mis compañeros me dieron la confianza y me dijeron que estés tranquilo. Todo el tiempo me estuvieron apoyando para que esto sea posible, ¿no? Hablaste como Narris. Fue un momento en el que te llamó porque viste que Diego es una persona muy particular, enérgica. Sí, estaba por arrancar a entrenar con reserva y el jueves a la mañana me dijeron que tenía que estar con el plantel de primero. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. ¿Fue el momento soñado entonces? Sí, sí. ¿Debutaste? ¿Ganó San Lorenzo? Sí, sí, la verdad. La verdad que sí, estoy muy contento. De esto se trata el proyecto del club, ¿no? De apostar a los juveniles. Claro, ejemplo, el que acaba de pasar con Herrera que decía, yo estaba entrenando con la reserva y me dijeron, ché, ¿sabés qué? Una locura. Tenés que jugar el domingo en primera y en este momento tan delicado que estamos atravesando, lo importante que es para el jugador apoyarlo también anímicamente, darle fuerza para decirle, como bien lo dijo él, lo sorprendió que estando en la reserva lo llamen para estar en primera. Es una de las cosas a las que apuesta Diego, digamos. Sí, totalmente. Diego y la dirigencia en sí. Y aparte alguna perlita, alguna cosita puntual, por ejemplo, Luján apoyando y defendiendo a los más grandes. Generalmente, el jugador más o más experiencia defiende al más chico, lo protege. En este caso, los chicos también protegen a los grandes porque hablaban de los insultos que recibieron durante las temporadas, los partidos. Entonces, me parece que mostró un poco lo que era la unión del grupo más allá de lo que nosotros vivíamos de afuera. Exactamente. Lo cierto también es que, si ven, se termina el fútbol, pero arranca la temporada de verano. Sí, vamos a, para los socios y socias que quieran disfrutar de las instalaciones del club, usted, señor Gassetti. Sí, señora. Hoy te estoy señalando. Hoy me gusta señalar a la chila capurro. Usted, usted es el culpable de andar por la ciudad portilla. ¿Con quién estuvo dialogando? Estuvimos con Sergio Constantino, que es el intendente del club, y Juan Diego Fernández Castro, que es el subintendente, recorriendo Ciudad Deportiva. Nos mostraron algunas obras, un poco de mantenimiento también para lo que va a ser la temporada, porque, explicamos, hay dos tipos de socios y hay alguno que tiene las dos partes, que es el de cancha, que solo va a ver el partido. Generalmente se va enojado, claro, porque lo deportivo no está bien. Pero también está el de Ciudad Deportiva, el que va a pasar el día, el que lleva a su hija a hockey o a fútbol. Por eso el club trata también, dentro de todo este contexto, darle al socio lo que merece. Le arreglar las instalaciones, tenerlos bien, atenderlos. Después de una pandemia nos tuvimos parados mucho tiempo para que vaya justamente la familia a pasar el día. Ahora abrió la pileta, bueno, le mostramos ahora en imágenes todo lo que recorrimos y después les sigo contando un poquito más. Vamos a ver la recorrida que hizo el señor Chino Capurro, que está acá. Señalo con el dedo, por la Ciudad Deportiva del Club. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, los invitamos a ver un poco el trabajo que se hace día a día, no solamente con las disciplinas de todos los deportes federados, sino cómo están las instalaciones para ponerla en condiciones y obviamente para que pueda disfrutar todos los socios del club. Más allá de lo deportivo, este es un club social que todos los días necesitamos mantener porque hay muchos socios que vienen a la pileta, que vienen a hacer los deportes. Tenemos más de 3.000 deportistas y bueno, hay que ponerle mucho esfuerzo y estar día a día en el club como para mantenerlo bien. Y bueno, se están haciendo un montón de cosas y la verdad que estaría bueno que lo empecemos a mostrar. Ya situado el sector de piletas, es grande la Ciudad Deportiva. Me estoy transpirando de caminar ahí, hay que mantener esto. Sí, la verdad que muy grande, pero hay que resaltar y felicitar el trabajo en equipo. Y uno de los protagonistas que está junto a Juan, que es Álvarez Adrián, quien es el encargado de manejar operativamente y tiene esta enorme responsabilidad de manejar la Ciudad Deportiva. Imaginate que llevo 32 años en el club. Me sentimos orgullosos de presentar esto. Pintamos todo, el piso. El piso antes era verde, este año lo cambiamos a gris. Y después, limpieza general, pintado de pileta, arreglo de escaleras, y arreglo de los filtros de la pileta para el filtrado de ambas piletas, tanto de la 315, que la usa el equipo de natación, como la de 140, que la usa los socios. Tenemos un complejo acuático que la verdad que es uno de los mejores de la Ciudad de Buenos Aires. Y además de resaltar también que tenemos una de las cinco colonias que fueron premiadas de toda la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a contar más de mil chicos que van a realizar también una temporada de colonia. Pero es importante que también que todo el socio se pueda acercar, atención al socio, que pueda sacar su temporada. La temporada es acorde, es económica y más que la comisión directiva pensó para el grupo familiar, porque es importante, es un club, además de ser un club social, es un club de familia. Quiero que me cuente, Sergio, de qué trata esta última etapa, esta parte acá atrás de los Quinchos, del San Martín. Hicimos una obra nueva que consta de la siguiente manera, un camino perimetral, no solamente que es para poder utilizar este predio, sino también para poder tener el acceso e ir para la cancha. Ese camino se divide en dos tramos, donde van a haber juegos para los chicos, que van a ser de 12 años para abajo. Van a tener pisos de gomas para que no se puedan accidentar. Y bueno, la gran frutilla del postre de esta obra es poder realizar y tener un sector de arbolado para 200 personas, donde van a contar con quinchos, con parrillas, y van a tener las mesas y todo el disfrute para poder tener ese sector. Y después empezar a encarar lo que es el quincho y la parrilla que están a 30 metros más atrás, que ahí vamos a hacer un quincho cubierto, que va a ser para 150 personas, entonces vamos a tener un sector al aire libre y un sector cerrado. Y todo enero vamos a entrar fuertemente a lo que es nuestra sede de Avenida La Plata. Muy bien. Y estamos en un proceso de renovación de todas las máquinas que son de cardio, para poder tener un lugar donde nuestros deportistas y nuestros asociados puedan hacer las actividades como bien se merecen. Nosotros lo que necesitamos es que cada vez haya más familia, es un club familiar, que la gente que solamente vaya a la cancha empiece a conocer que también hay otro espacio en el que puedan disfrutar. Estamos dentro del Capital Federal, es un predio enorme y la verdad que cuantas más comodidades le demos al socio, el socio se va a sentir en su casa y va a poder disfrutar del predio. Esto no puede ser posible si no hay una comisión directa que trabaja. Entonces también quiero saludar y resaltar también el apoyo de todos, desde Horacio, desde Miguel, desde Claudio Cantarón, desde Charly, desde Gaby Capristo, de todos los vocales, Nuria, Juan, decime, porque si no nos olvidamos. ¿Alguno más? No, todos, todos, porque la realidad es que a veces, como te decía, el fútbol hace que nosotros nos hubiéramos atrapados en una situación, pero la verdad que acá si no estás todo el día a día, nosotros damos la vida por sorpresa. Entonces la verdad que creo que le pusimos el pecho a la situación y eso es gracias a todos. Y bueno, ahí vimos lo que es la ciudad deportiva, cómo se está preparando para esta temporada que arranca 2021-2022. Para más detalles, ingresá a la página oficial del club www.sanlorenzo.com.ar Ahí van a estar todas las condiciones, todas las dudas que vos tengas, decir, pero cómo tengo que hacer, cuánto tengo que pagar, hasta qué día tengo tiempo de poder hacerlo. Todo esto te lo van a estar comentando en la página de San Lorenzo de Almagro, en la página oficial. Y ahora me voy a parar, chinito capurro. Párese nomás. ¿Usted me permite pararme? Pero por favor. Ay, chino, ¿cómo estás? Aparte, mirá cómo estás vestida, elegante. Me siento un limón. No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, patito. Está muy bien. Loli, ¿a dónde está mi productora favorita? Sí, es ella. Acá está, ahí está, está del otro lado de la cuerda. ¿Ya? ¿Ya está todo listo? Perfecto, comenzamos ya en este momento el sorteo por la pelota firmada Puerto Rico. A ver, vamos a elegir comentarios. Primero vamos a donde, esto es el link, digamos, del Instagram. Ahora vamos a elegir los comentarios. Recordá que como mínimo tenías que etiquetar a una persona. Y en este momento le damos comienzo al sorteo por la pelota de Sebastián Torrico. Vamos a ver quién será el afortunado o afortunada de llevarse la pelota. La última de este programa. Del programa de este año. A ver, comenzamos. Ganador o ganadora. ¿Qué tendremos hoy? No sabemos. El ganador o la ganadora es Brian Mayo. Brian, o sea, B larga, I, R, I, I, A, doble N, Mayo. Brian Mayo, sos el ganador de la pelota de Sebastián Torrico. La producción se va a estar poniendo en contacto con vos para decirte de qué manera podés retirar el premio. Porque nosotros llegamos a nuestro último programa del año de San Lorenzo TV. Nos vamos a ver obviamente en el 2022 acá por la pantalla de América Sport. Por favor, quizás, no sabemos, pero lo cierto es que no es nuestro último programa. Por eso es que la producción, Brian, se va a estar comunicando con vos. Chino, te invito a que te pares. Me voy a parar. Por favor, Chino. Con cuidado, ¿no? Venga acá, despacito. Despacito, porque está... No, usted también está vestido elegante, ¿eh? Más o menos. La gente ahí que me acompaña siempre trata de acomodarme un poco. Pregunta. Sí. ¿El pelo hasta dónde le llega? Cintura. La cintura. Mojado, ¿eh? Mojado. Mojado, cintura. Chino, sé que para vos fue un año muy difícil. Sí. Muy delicado en un familiar. Exactamente. Así que, bueno, fue especial. La parte positiva fue haberte encontrado, agradecerte siempre por la posibilidad y que me hayan elegido para estar en este programa. La he pasado muy bien. Creo que se ha notado. Uno trabaja con mucha tranquilidad y le da felicidad también a hacerlo. Bueno, también a felicitar a los cámaras, ¿no? Al pelado. A todos. A Dino, bueno, a toda la bandita que siempre me acompaña, que son los que me aguantan después en la semana, ¿no? Porque son los que están ahí atrás. A ustedes solo no lo aguantan. Están corriendo detrás mío para que las notas lleguen lo mejor posible. Así que, bueno, nada. Cuando levante la copa, brindaré por eso y despediré a los míos. La copa viene en alto, porque así debe ser. Gracias, amigo. Te quiero mucho. Y ya lo saben. Igualmente. Nosotros nos conocemos. Yo hace 11 años que te transito el mundo San Lorenzo en lo periodístico. Y desde ese entonces del día uno, lo conozco al Chino Capurro, a quien tengo un enorme placer en este momento de compartir un programa. Siempre lo soñábamos. Siempre nos propusimos. Se nos dio. Las vueltas a la vida siempre se terminan dando cuando uno se propone los sueños. Cuando menos lo pensamos, fue cuando se dio. Sí, ¿viste? Totalmente. Cuando uno se propone en la vida, las cosas suceden. No importa cuánto tiempo tarde. Lo importante es que no rendirse, luchar por los sueños y seguir hacia adelante. Que siempre la vida da recompensa a tantos sacrificios. Y este es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, porque nosotros desde que iniciamos San Lorenzo TV, soñamos con tener nuestro propio programa en la televisión. Por suerte, gracias a Dios y a la Virgen se nos pudo dar. Así que les quiero agradecer en principio a la producción, quien fue que se puso en contacto conmigo y me eligió para que esté al mando de este programa y darme esta posibilidad, este sueño que tengo desde que comencé con mi medio partidario, como le digo yo, porque hay muchos que me dicen, no, pero vos trabajas en San Lorenzo TV. Sí, además de trabajar en San Lorenzo TV, soy la dueña del medio. Así que como dueña del medio, como director y como periodista, les quiero agradecer nuevamente a la producción que me ha elegido. A la gente de San Lorenzo también estoy eternamente agradecida, porque sin ellos yo no estaría acá y sin ellos no sería lo que soy a nivel profesional. Y también como persona, porque el cariño de la gente es lo que a mí me da fuerza para seguir y las críticas es lo que más me fortalece, porque gracias a las críticas, una se perfecciona y llega hasta donde quiera llegar. Así que desde acá, desde San Lorenzo TV, de corazón le deseo a todos y a todas las hinchas de San Lorenzo que tengan un excelente 2022, que nos encuentren a todos alentando nuestro ciclón, avanquemos las malas que ya van a pasar. Y no quiero cerrar el programa sin antes mandarle un beso enorme al cielo, a todos los cuervos y a todas las cuervas que se nos han ido en este año y agradecer también por su pasión a su grana. Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos el próximo año por acá. Chau. Chau. Chau.